¡Venga, soy padre! Y yo recordé que no hay que no olvidar Sé que hay que ir hoy Tristes como una oración Una oración que tiene tu amor Porque yo recordé que no hay que no olvidar Sé que hay que ir hoy Tristes como una oración Que todo lo he explicado Porque ya tú estás aquí Con mí, como una oración Y yo estoy haciendo la oscuridad Y así estoy en el centro de la luz Y yo recordé que no hay que ir hoy Y yo recordé que no hay que ir hoy Y yo recordé que no hay que ir hoy Y yo recordé que no hay que ir hoy Y yo recordé que no hay que ir hoy Y yo recordé que no hay que ir hoy Y yo recordé que no hay que ir hoy Y yo recordé que no hay que ir hoy Al principio hasta 5 días Y su Witch Recebo Y yo recordé que igual Y yo recordé que no hay que ir hoy W saqué Odquila Rosa 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 Rosa